Estos son demonios, voces al interior así con cuidado Se tiene que andar siempre pensando en lo que va a pasar Pero siempre se escucha algo potencial Escucho rumores, que me debo de cuidar, que andan detrás mío No me puedo descuidar, que ando más muerto que vivo Que ya es claro mi destino Y me callas tiempo, y a su día de pagar Escucho rumores, que me debo de cuidar, que andan detrás mío No me puedo descuidar, que ando más muerto que vivo Que ya es claro mi destino Y me callas tiempo, y a su día de pagar Ya me tienen analizado unos cuantos enemigos Aquellos que en el pasado los creía mis amigos Falteando por monedas judas eso no va conmigo Perdóname mi Dios pero si me siguen yo lo sigo Como en la selva de cemento que todo se puede ver El cazador con la pesa yo lo tengo que escoger Con el juguete ya cargado listo para esto prender Una balacera que en mi barrio cualquiera puede caer Dios mío perdona por lo que pueda pasar Tú no me abandona si yo quiero cambiar Dios mío perdona por lo que pueda pasar Tú no me abandona si yo quiero cambiar La muerte en la calle se percibe cuando salgo Porque seis o siete tiros pana es lo que yo y vago Se comenta en la calle que pronto será mi entierro Mis ojos están alentas a cualquier moto o carro Dipara y dipara yo corro y recargo La muerte es amarga y no quiero lo amargo La mente me dice que quiero un depago Y aquí no se paga mi amigo yo sé lo que digo Se escucha en la bala sea mucho testigo Hoy no hace nada por eso yo sigo Amigos ninguno conmigo no Sigue sonriendo mi pala que igual no confío en ti Yo no confío en ti A mi quien me asegura que no me quieres ver morir Yo escucho rumores que me debo de cuidar Que andan detrás mío no me puedo descuidar Yendo más muerto que vivo que ya es claro mi destino Y me callas tiempo y es hora de pagar Escucho rumores que me debo de cuidar Que andan detrás mío no me puedo descuidar Yendo más muerto que vivo que ya es claro mi destino Y me callas tiempo y es hora de pagar Viviendo causando problemas yo ando más muerto que vivo en la calle Andando amargura y dolor siempre voy causando sin arrepentirme un loco fumando En el barrio crecí, me creí, viví alerta voy buscando el fin en donde vivo Soy el ruin y en este mismo Tal vez sea un animal y la gente me mire mal Pero así me siento bien, para mí es algo normal Crecí en la calle con vicios Nunca fui a estudiar, vivir con un arma en la mano Siempre pa' ganar Y voy cenando siempre el terror Y a las familias causando dolor Sin miedo caminando soy Y a mis enemigos molestemos No dicen que tenga vida cuando a la calle salga Le digo manígano, tengo miedo a morir La calle huele a peligro, ven si tú quieres venir Ven si tú quieres venir Yo no tengo miedo papo, no me escondo como el chapo Tampoco me creo Pablo, pero fumo yo me en diablo Hablo poco pero en caro, dicen que yo cobro caro Que mi flow es un descaro, que camino con cuidado Si desde que estoy con Dios mi flow está blindado Hipócritas, no pueden verme progresar Y si hay que disparar maníganos vamos a matar Y si hay que disparar maníganos vamos a matar Yo ahora debo andar Siempre alerta me quieren tirar Enemigos para así vengar Por las muertes que les hice llorar Mal por mal Por buscar respeto y también dinero termine metido En mi propio juego en nadie ya puedo confiar Nada me asombra es algo normal Y muchos me nombran ahora en la calle Cuando ando me analizan siempre con detalle Me soparo y disparo por si me vienen a buscar En la acera me sueño que me están matando Yo desperto asustado y a veces hasta llorando Mi familia me pregunta que hasta cuando Que cuando yo cambie están esperando Que como puedo seguir así Pero yo saben que soy humano Y a veces fallo las decisiones Porque vienen a buscarme en a mi Hay muchos rumores Que me debo de cuidar Que andan detrás mío No me puedo descuidar Que ando más muerto que vivo Que ya es claro mi destino Que me callas tiempo Y a su hora de pagar Y a su hora de pagar Que me debo de cuidar Que andan detrás mío No me puedo descuidar Que ando más muerto que vivo Que ya es claro mi destino Y a su hora de pagar El que a hierro mata hierro muere Así la justicia divina Así no me arrepiento Ojo por ojo, diente por diente Mi madre ora para que Dios No vengas en mi contra Así como hiciste justicia a través de mis manos Pero ten en cuenta Que no he derramado sangre inocente Y si aquellas madres piden justicia Y tú las escuchas Solo permite que mi alma No quede en el Seol eternamente